Buenos días niños, bienvenidos a una clase del curso de computación. Ya estamos en el cuarto bloque y en esta ocasión estamos trabajando la hoja número 15. Antes que nada, quisiera llamar un poco la atención y advertirles algo. Dentro de las tareas y dentro de la evaluación, he notado que muchos de ustedes, en lo que es los trabajos de Excel, no de PowerPoint, sino de Excel. Por ejemplo, voy a abrir este documento. En los trabajos de Excel que han estado entregando y aún en la evaluación, muchos de ustedes no están utilizando las fórmulas de Excel para hacer los cálculos de la suma. Entonces, no tiene ningún sentido que ustedes hagan este tipo de trampa, porque el chiste de usar Excel es que el programa haga esas operaciones por nosotros. Lo que muchos de ustedes hacen es de que suman esto con su propia calculadora y les da un total, entonces escriben la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ustedes lo que hicieron durante este bloque fue sumar 150 en una calculadora aparte, 150 más 250 más 456 más 577, 1433, 1433. Escribían la cantidad y yo no quiero que ustedes escriban la cantidad con una sumatoria hecha en una calculadora. Yo quiero que ustedes hagan la fórmula de suma o la fórmula de resta o la fórmula de promedio, la fórmula de multiplicación, la que se necesite. Yo quiero que usen las fórmulas de Excel, porque el chiste de usar Excel es que usemos las fórmulas, no que escribamos las cantidades. Eso no nos sirve para nada. Y es por esa razón que muchos de ustedes no les fue muy bien, quizás no perdieron, pero su nota fue baja debido a que no están usando las fórmulas. Están escribiendo los resultados ya con sus propias manos y no están haciendo las fórmulas que deberían de estar utilizando de parte de Excel. Así que les pido por favor que usen las fórmulas, no escriban las cantidades. Yo me puedo dar cuenta, porque cada vez que entro a su documento, ustedes se pueden dar cuenta acá, ojo con esto, vean. Si yo me posiciono acá, me aparece la cantidad acá, en la barra de fórmulas. En cambio, si ustedes hacen la sumatoria normalmente, ¿verdad? O correctamente, va a aparecer acá. Al yo darle clic a la cantidad, me va a aparecer que sí se usa la fórmula, ¿verdad? Entonces, yo necesito que ustedes, porque cada vez que yo le doy clic acá, me aparece un resultado, pero si escribo acá, me aparece la fórmula. Así es como yo puedo diferenciar que de verdad lo están haciendo y por eso les pido que no sigan haciendo este tipo como que de trampa, porque no nos sirve para nada. Entonces, es muy importante que usen las fórmulas. Se los recuerdo y se los vuelvo a pedir que usen las fórmulas, por favor. Yo sé que Excel les puede que sea un poquito complicado, pero si es complicado, debemos de practicar. Y practicar es como matemáticas. Cuando ustedes no entienden algún tema de matemáticas, ¿qué es lo que hacen? Volver a repasar y a repasar y a repasar hasta que lo consiguen. Entonces, de la misma forma, ustedes deben repasar esto. Ustedes tienen el folleto, ustedes tienen los videos, y solo es cuestión de que escriban la fórmula y de que lo puedan repasar, ¿verdad? Desde el primer video del tercer bloque, nosotros explicamos que era una celda, qué son las columnas, las filas, qué es la columna A1, A2, A3, cómo identificarlas, qué son las fórmulas. Entonces, todos esos detalles ya los hemos visto, así que les pido, por favor, que lo puedan ir viendo e ir aplicando de manera correcta. Bueno, vamos a pasar al tema de promedio con la búsqueda de criterios, ¿ok? En esta ocasión, vamos a, perdón, es la promoción. Promoción, ¿ok? Tengo yo acá este documento en donde tengo escritas las notas de algunos estudiantes, ¿verdad? Ustedes acá en el folleto deben copiar todas las notas de todos los estudiantes, y de esa forma, pues, van a poder ir realizando este ejercicio. Una vez que hayan copiado las notas de los estudiantes, deben sacar el promedio. Nosotros ya sabemos cómo sacar el promedio, ¿verdad? Escribimos la fórmula igual promedio desde B2, que es esta celda de acá, hasta E2, y nos va a aparecer esto, 48.75. Juan Pérez tiene 48.75. Ahora bien, cuando hablamos de promoción, estamos hablando de que si tiene un promedio de 60, ustedes saben en sus notas, ¿verdad? Cuando ustedes sacan 60, están promovidos. Pero si sacan 59, 50, 48, lo que sea, abajo de 60, van a estar no promovidos. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para que Excel nos diga cuando un estudiante está promovido, y cuando un estudiante no está promovido. Así que, bueno, venimos acá, entonces, y acá está la fórmula, acá ustedes la tienen, ¿verdad? Entonces, venimos acá, escribimos el signo igual, y escribimos SI, tal cual, ¿verdad? SI, SI. Abrimos paréntesis. Entonces, empezamos a buscar dónde está ubicado acá el promedio, ¿en qué celda? Esta celda se llama F2, ¿verdad? Está en la columna F y en la fila 2, se llama F2, ahí lo tenemos. Al presionar F2, al escribir F2, nos va a aparecer ya abarcada la celda que va a usar la fórmula para identificar si está promovido o no está promovido. Bien, si F2, ojo con estos signos, es mayor, ese signo, ustedes ya lo deben identificar, ¿verdad? Ese signo que está para allá es que es mayor o igual, escribimos igual, mayor o igual, ¿verdad? Porque ustedes saben que si sacan 60, es igual a 60, está promovido, si es mayor a 60, está más que promovido, ¿verdad? Entonces, mayor o igual a 60, ¿verdad? Entonces, acá escribimos punto y coma, ¿sí? Abrimos comillas, escribimos promovido, ¿ok? Después, escribimos punto y coma, otra vez, y escribimos no promovido. Cerramos el punto y coma y cerramos el paréntesis. ¿Qué le estamos diciendo a la computadora? Vean, le estamos diciendo que si F2, que lo que está en F2, la cantidad de F2 es mayor o igual a 60, el estudiante va a estar promovido, si no, va a estar no promovido, ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo, al presionar Enter, sale que no está promovido, ¿verdad? Vamos a hacer la siguiente, el estudiante tiene un promedio de 79, ahí debería estar promovido, obviamente con 48 el estudiante no va a estar promovido. Ahora, con 79 el estudiante sí debe estar promovido, y vamos a identificarlo de esta forma. Otra vez, escribimos, entonces, igual sí, abrimos paréntesis, F3, ajá, es mayor o igual a 60, ese signo mayor está a la par de Shift o a la par de Z en su teclado, ¿verdad? Punto y coma, entonces va a estar promovido, cerramos las comillas, mucho cuidado con abrir y cerrar las comillas, porque eso siempre es muy importante en Excel, entonces, punto y coma, escribimos, no promovido, y ahí lo tenemos, y aquí sí está promovido, ¿verdad? Ustedes deben hacer el resto de los próximos 10 estudiantes, que cuando les aparezca menor a 60 debe decir no promovido, y cuando les aparezca igual o mayor a 60 debe decir que sí está promovido. Entonces, les pido que hagan este ejercicio, que es muy importante, y que ustedes lo puedan realizar de esa manera, ¿verdad? Ok, entonces, eso sería todo por esta semana, les pido por favor que hagan los ejercicios con fórmulas, escriban las fórmulas, si solo escriben la cantidad, por ejemplo, si vienen acá y solo escriben 58, y escriben no promovido, eso no sirve en Excel, ustedes tienen que usar las fórmulas que se les está enseñando a aplicar, porque ese es el chiste del curso, si no lo hacen así, sus tareas y sus exámenes van a bajar considerablemente, entonces, eso sería todo, nos vemos la próxima semana, y que se encuentren muy bien.